Entendemos al final que el mundo del hidrógeno es un mundo de las grandes empresas energéticas. Nosotros somos una empresa pública, queremos estar en estos primeros proyectos y ayudar a empujar, pero bueno, luego el sector tiene que andar solo. Nosotros lo que sí que planteamos es, dentro de nuestras líneas, donde sí que estamos muy activos es en tema de proyectos energéticos con biomasa forestal y redes de calor urbanas para las ciudades de Castilla y León, y en los complejos energéticos que van a abastecer las ciudades de Castilla y León a través de una red de calor, estamos integrando, estamos empezando a concebir plantas de hidrógeno que puedan aportar. Es decir, entonces tenemos una red de calor importante en la ciudad de León, otra red de calor importante que se va a hacer en la ciudad de Valladolid, y en los parques multi-energía que van a abastecer el calor para la calefacción de la ciudad, incorporamos una pequeña planta de hidrógeno.